Y en el año 2005 Hugo Chávez visitó el sur de Bronx en Estados Unidos y uno de los puntos de encuentro con la comunidad fue en el centro cultural El Point. En ese mismo lugar los jóvenes raperos mantienen vivo su legado y los valores de la revolución bolivariana. Son residentes del sur del Bronx, el área más pobre de Nueva York. Pero hace casi ocho años conocieron al comandante Hugo Chávez y sus vidas cambiaron. Ahora con su música al ritmo de hip hop le rinden y expresan un homenaje al líder de la revolución bolivariana y continúan el legado que les fue enseñado, la búsqueda de la igualdad y de la justicia social. Pero fue una experiencia muy importante, o sea nosotros estamos claros que ni Obama ni Bush han venido al sur del Bronx a hablar con la gente pobre, nosotros representamos a la gente pobre de Estados Unidos y como él nos mostró una solidaridad increíble nosotros estamos devolviendo ese amor y esa solidaridad revolucionaria con el pueblo de Venezuela. Fue precisamente en ese escenario que hoy estos jóvenes le cantan donde el comandante compartió con ellos por más de tres horas y ahora le recuerdan como el hombre humano, el hombre revolucionario, el hombre con visión de un mundo más justo. Estamos inspirados por Chávez por el liderazgo que no solo en Venezuela pero el liderazgo que tomó a nivel mundial, para nosotros en Estados Unidos no se habla de la gente pobre en Estados Unidos aquí hablan mucho de la clase media que suponamente existe pero no existe la clase media aquí en Estados Unidos y no se habla de los pobres y Chávez vino al sector más pobre de Estados Unidos aquí en el Bronx y nos dio una mano. Él representa la liberación, él representa humanidad, él representa una revolución del corazón y de la mente y su socialismo es algo que se está introduciendo en Palestina. El homenaje duró poco más de dos horas con público presente no solo del Bronx sino de otros estados como Chicago, Boston y Washington D.C. Estos jóvenes aseguran que no importa la nacionalidad ni el país para mantener vivo el legado de Hugo Chávez. Me llené de lágrimas cuando murió Chávez, cuando murió Chávez me llené de las mismas lágrimas que me llené en el 2002 cuando el golpe de Estado y eso fue algo que me dio como, es más que un presidente, ¿me entiendes? Es como un líder internacional, alguien que me dejó algo, una inspiración para pelear contra la injusticia social que se ve en el mundo. Aurora Sanperio, Telesur, El Bronx